Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un tríptico muy famoso, del tríptico Portinari, ahora os lo enseño, que está ahora mismo en la Uffizi, que es de Hugo van der Goess, y no me acuerdo en qué año, me parece que es 1475. Es un tríptico grandísimo, tiene seis metros de largo y tiene dos metros y medio de alto. A ver si la luz no me provoca reflejo. Ahora, un poco mejor, sigue provocando reflejo. Bueno, sigue habiendo reflejo. Mirad, en el tríptico están los donantes, que es Portinari, que está por aquí, aquí. Está hecho a la manera medieval, cuando esto es enviado en un barco a Florencia, para Santa María la Nueva, que es un hospital, una capilla de un hospital que su padre, su padre no, su 200 años antes, su antepasado, está el Portinari, que se casa, que lo conté el otro día, se casa con una chica de 14 años, él tiene 42 y tiene tres hijos. Ella es Lady Portinari, que le hace tres hijos enseguida. Él era un elegante marido, era un chico riquísimo, que empezó a trabajar con 17 años en la banca. Él era un banquero y llevaba como una oficina donde se canalizaba. Yo creo que él arruinó también en Florencia. Esta es parte del tríptico. Esta es María Magdalena, que lleva los muertos con los cuales le echa... Este es el lugar donde están las chicas. Aquí los santos son, a la manera medieval, son grandísimos y las personas son pequeñitas. Es una cuestión de categoría. Ya los renacentistas en Italia no lo hacen así. Entonces, todo está pintado con árboles sin hojas, en un ambiente oscuro. Hay que pensar también que Borgoña se está descomponiendo en estos momentos. Porque os conté el otro día que está Carlos el Temerario, que... Bueno, el caso Portinari, el banquero, ha tenido a Carlos, perdón, ha tenido a Carlos y luego a Lorenzo el Magnífico. Carlos se preocupaba mucho de los temas económicos y a este le recortaba las alas porque este se quedaba con un cuarto de los beneficios, pero el capital lo ponían los Medici. Y cuando llega Lorenzo el Magnífico, que tiene 21 años, pues no le interesan nada los temas económicos y a este lo deja acampar a su ancha. Este es un ambicioso, ¿para qué? Y entonces este acampa a su ancha con el capital de otros, que es el del cual tiene un cuarto de beneficio. Y se mete en las campañas de Carlos el Temerario, duque de Borgoña. El otro día se hablaba de María de Borgoña, que era la hija de este señor que muere con 43 años en una batalla. Entonces él, como Borgoña era muy grande, realmente tenía parte de Suiza, desde el Mar del Norte hasta Suiza, era gigantesca. Flandes también era de Borgoña. Pues entonces lo que aprovecha, o sea, él quiere luchar en las batallas, no debía estar entrenado por mucha armadura que le pusieran. Se lo encontraron desnudo. Me parece que fueron los suizos. Les pagaron. Los suizos eran pastores y campesinos. Eran gente muy modesta. Entonces los franceses le pagaron como mercenarios y humillaron a las tropas de Carlos el Temerario de Borgoña. Pero esto, ¿cómo se llama? Portinari, el banquero de los Medici, financió esa campaña. Con lo cual se quedó mirando al tendido. Entonces el rey de Francia, que me parece que era Luis XI, estuvo, como le interesaba, le robó muchísimo la Picardie y tal, pero no le pudo robar Flandes. Entonces le robó muchísimos territorios. A Borgoña, que realmente era el estado más poderoso de Europa en este momento. Hasta Carlos el Temerario, ¿no? Y entonces lo que hizo es que los países de alrededor no compraran nada, ni vino, ni nada a Borgoña, que era muy rica por el comercio que tenía. Y bueno, pasaron hambre unos cuantos después. Estaban medio, se espabilaron y tal, porque ella, María de Borgoña, se casó acertadamente con Maximiliano, el emperador. Y después tuvieron a Felipe el Hermoso, que se casó con Juan Alaloque. Y después tuvieron a Carlos V, que fue emperador también. Bueno, voy a contaros el tríptico, que si no me enrollo. Mira, esto pasa como pasa en los cuadros medievales. En Florencia, que es donde va el cuadro, que ve un barco cargado y lo lleva Florencia para la capilla, causa impacto, porque esto está pintado de la manera medieval, está pintado de manera preciosa. Pero, sin embargo, es un cuadro lleno de contradicciones y lleno de tensiones, porque, aunque está pintado de la manera medieval, sin embargo, tiene una composición en diagonal y, bueno, que eso es renacentista totalmente. Lo que pasa es que mantiene del medieval el que no hay una correspondencia del oje sincrónico-diacrónico. O sea, por ejemplo, el eje temporal, por eso se respeta, porque como que pasan cosas diferentes en diferentes momentos. Y todo se refleja aquí porque la gente era analfabeta y... ¡Qué rabia me da que tenga tanto reflejo! No hay forma, ¿eh? Bueno, el hecho real es que el cuadro refleja un poco la época que se está viviendo en Borgaña, la época de descomposición. Y entonces Hugo van der Goeys, después de hacer este cuadro, tiene una depresión. Entonces ingresa en... Ahora lo seguiré hablando del cuadro. Ingresa en un convento que se llama el Convento Rojo de Bruselas. Y allí, pues, los monjes cuentan cosas de él porque le daban como ataque de ansiedad y se quería hacer daño, se quería suicidar. Entonces los monjes entran en clausura. Pero los monjes, como lo ven, que psicológicamente está mal, pues lo que le permiten es viajar, pintar, como que lo consiente, porque le hace gracia y porque era un pintor conocido, famoso, pero era por lo visto muy perfeccionista, no sabemos lo que pasó, o sencillamente está viviendo una etapa de contrariedad, como se ve en esto. Bueno, he de decir una cosa. Diez años después, hay un cuadro de Hamlin, que el otro día se estuvo hablando de, que también lo encargan y lo pintan para Florencia. Pero resulta que cuando va en el barco, un barco, o sea, otro marino de la Liga Hanseánica detiene el barco y se queda con el cuadro. Y hoy está en, no me acuerdo qué ciudad, en Danzig. Es que Danzig ha cambiado varias veces de nombre en Alemania, ese cuadro. No llegó a Florencia. Sin embargo, este cuadro sí que llega a buen puerto. El cuadro es 6 metros por 2 metros y medio de largo, que es grandísimo. Y que causó estupor allí cuando llegó, porque, claro, está hablando de un universo que ya ha desaparecido, un universo distinto al italiano, que es el norte de Europa, donde hay oscuridad, hay un contexto de descomposición, los árboles están pelados. Pero a la vez hay un... El tríptico es muy bonito porque muestra una Virgen María muy tranquila, muy pacífica, unos ángeles. Y sobre todo, muestra una figura que es anúmala totalmente, que son los shepherds, que dicen los ingleses, los pastores. Los reyes magos están por aquí al final, a lo lejos, no se ven. Que se supone que vienen, que están llegando. Pero, sin embargo, aquí están los pastores, que son hombres... El pintor ha cogido hombres rudos, hombres sencillos, hombres modestos, que están adorando al niño Jesús. Y el niño Jesús está en el suelo, pelado, no tiene ni pesebre ni nada. Están los ángeles. Y después, aquí hay una columna del... ¿cómo se llama? Me parece que es Corientia. Que apela al agente del rey David, que se supone que Jesús... O sea, San José es descendiente. Y entonces Jesús es el agente del rey David. Bueno, voy a ver si os cuento cosas y os voy contando un poco. Ya se ha hecho como una introducción de quién es el donante Portinari, de dónde va, que va a una iglesia, de dónde se mantiene hoy día, que es el Los Uffizi, y cuál era la razón de ser de por qué se hacen estas cosas. Que realmente se manda un cuadro en el norte de Europa medieval con una composición renacentista, perdón, que es allí, a un lugar que es totalmente renacentista, que es Florencia, y que el cuadro causa una grandísima sensación. Y va a tener... lo van a copiar montones, yo que sé, Botticelli, ¿cómo se llama? Leonardo... Infinidad de autores lo van a copiar y aprenden porque les parece un cuadro maravilloso, fabuloso. Bueno, voy a contar un poquitito rápido. Bueno, es un grandístico de pintor flamenco, Hugo van der Boes, cuya... es una tabla realmente cuya tabla se entra... Cuando se cierra es una grisaria, que es de la enunciación, es muy bonito. Bueno, la tabla central es la adoración de los pastores. Lo novedoso es que de pronto a la gente común se le hace protagonista de un cuadro, algo inusitado, porque siempre eran los reyes magos los que iban, no iban a la gente común, iban a los obreros. Bueno, está realizado sobre tabla y es pintado en bruja entre mil... se supone, entre 1476 y 1478. Se supone por la edad de los hijos, porque Portinari se sabe la edad que tenían los niños, se sabe cuándo nace. Es decir, una cosa, Portinari, cuando se queda enganchado económicamente, lo conté este día y yo lo vuelvo a contar ahora, pues Lorenzo el Magnífico le dice que allá se las apañe, que él no representa al capital florentino, porque le ha hecho perder muchísimo dinero. Bueno, entonces, él tiene que intentar ese dinero que ha prestado recuperarlo y, bueno, ya su vida va a ser... van a ser muchísimas deudas y, de hecho, cuando muere, su hijo no quiere la herencia, rechaza la herencia porque dice que tiene más deudas que otra cosa. Para que os hagáis una idea cómo queda la cosa. Bueno, pues nada, que se sabe la edad de los niños, se sabe cuándo se pinta el cuadro, porque se sabe la edad de la niña. Bueno, en cuanto a los dimensiones del panel, el central mide 253 centímetros de alto por 304 de hecho, por su parte, bueno, ya os he dicho, bueno, actualmente está la galería de la Uffici, de Florencia, no debe confundirse con un cuadro del mismo autor, que es de 1480, que se llama, no sé qué, La adoración de los pastores, que tiene mucho que ver también. Bueno, el trítico Portinari, el trítico Portinari en italiano, es la obra más famosa del autor y una de las más famosas realmente del arte flamenco, que es maravilloso, que tenemos una colección en España, que para qué, porque éramos la metrópoli, y ya sabéis lo que hacen las metrópoli, robar a dos manos. En fin, bueno, es la primera representación de la escuela flamenca, la Uffici, la primera significa lo más importante, es un retablo que está encargado por Tomaso Portinari, como he dicho, que es un banquero, me parece que se encarga en 1470, por ahí una cosa así, que en aquella época le va estúpidamente, pero en 1477 ya está totalmente arruinado. Él es el representante de la familia Medici, en Bruja, me parece que tenían siete oficinas, más la de Milán, Venecia y no sé qué, o sea, los Medici realmente, las columnas de su imperio, eran los productos que tenían bancarios, que no existían en otro sitio, y que los italianos fueron punteros, las cartas de pago, la contabilidad, el debe y del haber, que hoy nos parece lo más normal del mundo, pero que en aquella época no era. Entonces, actuaban como bancos, actuaban dando crédito y tal, pero tenían cuidado, porque este portinari también deja un dinero para ir a Guinea, a los portugueses, pero después no sale bien la empresa, etc., también pierde dinero, en fin, poco menos que lo echa Lorenzo el Magnífico. Bueno, es su único cuadro documentado, lo que permite la atribución de datación del resto de los cuadros. Bueno, una vez acabado el cuadro, se envía a Florencia por barco, como os he dicho, y realmente el destino es una iglesia que está en el hospital, que me parece que es Santa María la Nueva, y esta iglesia hace 200 años que la ha fundado un familiar suyo, un ancestro, un bisabuelo, un tatarabuelo, y que empieza por 10 camas, 10 o 12 camas, y cuando el portinari está ahí, el hospital tenía fama en toda Europa y tenía más de 200 camas, y funcionaba muy bien. Bueno, está ya expuesto al público la ciudad Oscar y ejerce una enormísima influencia entre los pintores florentinos, como he dicho, quienes se fijan en el realismo que esto evidencia en los pastores del paisaje. No se fijan en el realismo, se fijan en todo el cuadro, porque tiene una composición en diagonal que para los renacentistas italianos es totalmente novedosa. Bueno, le influye a Domérico Guirlandallo, que copia al grupo de pastores en su cuadro en 1485 para la Capilla Sassetti o Sassetti, de la Iglesia Santa Trinidad, de Filippo Gioppi, incluso Botticelli, y sobre todo Leonardo da Vinci, como he dicho antes, y otros que estudian realmente la obra, y es una de las primeras obras flamencas llegadas a Italia. Es que son universos distintos, son opuestos y complementarios. Bueno, Lorenzo Di Credi y Mariotto Albertinelli copian este tipo de trabajo nórdico. Es una obra de grandísimas dimensiones que resulta totalmente insólita para la pintura de la época. Ya sabéis que Italia pintaba más pequeñillos. Bueno, este trabajo le permitió dar rienda suelta. Ellos manejaban, los holandeses manejaban muy bien, holandeses y esa zona general, el Beneglux, manejaban muy bien el aceite, lo cual le permitía dar muchísima precisión a los detalles. Porque mientras que los italianos utilizaban la perspectiva, ellos le daban énfasis a los detalles. Hay un primer término, que hay una vasija que es de manises, se supone que es de manises. Hay lirio, hay un haz de paja, en fin, y todo eso es porque la gente era alfabeto y todo eso tenía una... Es una iconografía con un lenguaje en clave. Bueno, tiene inquietud por el espacio, la perspectiva y las relaciones entre los personajes. Tiene una manera de componer totalmente indistible. La tabla central realmente del tríptico se dedica a la adoración de los pastores y la figura central es la de la Virgen María con el rostro suave y una expresión vestida de azul oscuro. El azul significa virginidad en los árabes. Las cosas que os cuento. Es que hemos hecho incorporaciones, nadie cuenta de eso. que adora a Jesús, que acaba de nacer. Jesús está en el suelo, angélico mío, recién nacido, pero suelta unos destellos, que para qué. El niño está desnudo en el suelo. La escena se refleja según el retrato de la revelación de Santa Brígida Suecia. Con la adoración es simultánea la de la Virgen, los pastores, los magos. Bueno, los magos vienen por el final final. En primer plano hay un bodegón de un fuerte simbolismo, como he dicho antes, que está un jarro de cerámica azul y blanca, reflejo de metálico, sin duda de manises. Contiene lirios blancos, azules. Cada lirio tiene un significado. Uno es la pureza, otro no sé qué. Es complicadísimo. La pureza de la Virgen, el dolor de los clavos. Me parece que esos son los claveles. Y la pasión de su hijo mientras que otro de cristal porta campánulas y aguileñas símbolos de la naturaleza humana de Jesús. Bueno, detrás de los recipientes vamos por partes. Hay un haz de trigo que alude al propio lugar. Belén significa, no me acuerdo, cómo se llama, casa del pan. La gran columna, como he dicho, que es Corintia, que está central, ¿cómo se llama? Prefigura la fragilación. Y junto a José hay una sandalia nórdica hay una sandalia que indican la sacralidad del recinto. Ortus conclusus. Él y María aparecen serenos, conscientes de haber cumplido lo anunciado. La presencia protocolaria de los ángeles tiene otra solemnidad en el momento. Están vestidos con prendas. Los ángeles van vestidos totalmente de uniforme, de prendas litúrgicas y a menor escala que las demás figuras. Bueno, al fondo eso mantiene también el medievo, que los ángeles y los santos son más grandes mientras que en Italia ya los santos y las figuras divinas se hacen del mismo tamaño que los humanos. Estamos en pleno renacimiento. Pero les gustó muchísimo. La verdad es que el cuadro es una preciosidad. Al fondo a la derecha llegan los pastores representando como campesinos de manera realista que en estos momentos son los que han ganado, han humillado al reino de Borgoña. Ellos tienen rostros curtidos y las manos curtidas. Además, en natural el gozo y las sorpresas. Es muy bonito. Y les pone también ropa como muy rústica, así muy vasta. Bueno, se presenta un paisaje invernal con pequeñas escenas complementarias. Le anuncio a los pastores y las parteras Celoni y Salomé, como he dicho antes, bueno, lo he dicho en inglés, caminando junto a la casa del rey David, aludiendo a la genealogía de Jesús. Bueno, en cuanto a las alas laterales del tríptico, en una se representan los comitentes, que está el portinario y el padre con los niños, con dos niños, uno pequeñito y la madre con la niña. Anda que no eran sexistas. Bueno, entonces lo que pasa es que los patronos, cada uno lleva un santo patrón a menor escala que la figura santa siguiendo la jerarquía medieval. El de la izquierda del retablo está representado arrodillada en oración Portinario y sus hijos Antonio y Pichelo con los santos Antonio y Patrón del hospital que está destinado a Santa María la Nueva y el retablo y con su bastón tiene un bastón en forma de tau y bueno, y Tomás, patrón del comitente que también con sus atributos claro, sería Tomás de Portinario que es la lanza aludiendo al conocido episodio de la lanza y de su incredulidad. En fin, el paisaje del fondo representa la llegada de Belén de José y María. O sea, lo que he dicho antes no hay una relación sincrónica, diacrónica sino que se relatan sucesos sin orden alguno pero es porque de alguna manera son cuadros que educan al que está mirando que como es analfabeto y no puede leer le está contando la historia sagrada a través de la pintura. Bueno, el ala de la derecha muestra igualmente arrodillada a la esposa María Portinario con la primogénita Margarita mostrando la misma inocencia infantil que sus hermanitos y los santos que están elegantemente ataviadas que son Margarita con el libro crucifijo y el dragón a sus pies como no porque ella evitó ser devorada por el dragón y después está María Maddalena que lleva el botocito de engüentos que le echa Jesús en los pies bueno en el paisaje del fondo se distingue la figura de los reyes magos que se supieron que vienen que van viniendo pero sin embargo el autor le ha dado totalmente protagonismo a los pastores eso es una cosa novedosa dentro de lo que es este tipo de iconografía bueno que aparezcan los campesinos los pastores en el exterior de la puerta está representada la enunciación como he dicho en la parte de fuera cuando se abre cuando se cierra pues ahí grisalla y bueno espero que os haya gustado mañana volveré con un arquitecto y que va a ser maravilloso venga chao hasta mañana chao